El de Santiago en Santigueño o en Cordobés Bueno, estoy en Cordobés Estamos en Santigueño Después de 3 horas de viaje Llegamos al lugar Llegamos al super Vamos a comer algo Más o menos Salud a la señora de adentro Después de 100 km de viajes 100 km, en mi vida hice esto En Santiago, en Córdoba Nunca podría haber hecho esto acá en Nueva Zelanda Casi nos chocó un par de camiones 100 kilómetros, fosas, con todo en auto 100 kilómetros reales Estamos chumianos, de jean Sí, la ropa de... Yo me vine un poco más preparado Pero bueno La ropa de Tiwi, chau Ya estamos por arribar al lugar Donde vamos a comprar nuestra máquina Honda Prelude modelo 89 Con 400.000 kilómetros Ya lo vimos Ahora lo vamos a testear Sí, Bernardo Cariñano, bueno Cortamos, nos vamos al espacio 2 Tratar de conseguir la dirección donde vamos a buscar el auto Nos vemos